buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal dentro título hoy silbando una nana tenemos 13 exorcismos film dirigido por jacobo martínez y protagonizada por maría romanillos ruth díaz urco olazabal josé sacristán y pablo revuelta con una duración de 100 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2022 la película está inspirada en los casos recientes de exorcismos documentados en españa 13 exorcismos se ha rodado en galicia y está basada en hechos reales yo no sé hasta qué punto todo real o qué parte sí o qué parte no pero el hecho es que hay algo la cosa es que es un caso que salió a la luz en 2014 y acabó trágicamente en el 2019 en españa hoy en día existen 15 exorcistas autorizados por el vaticano que podrían realizar este ritual uno de ellos es jesús hernández sahagún y podríamos decir que él era el exorcista oficial de castilla y león y por aquel entonces confesaba haber realizado más de 200 exorcismos en cuatro años en 2014 fue acusado de lesiones graves trato degradante coacciones inducción al suicidio y violencia física y psíquica habitual todo comenzó por lo que informaba el diario de burgos en 2012 sabemos que esta película ha alcanzado el cuarto lugar entre las más taquilleras en españa sé que lo firmó un cineasta novel con buena experiencia como director de fotografía en series también sabemos que los efectos especiales los firma drama fx y que tiene cuatro escritores lo que desde el principio me hace temblar más que la película en sí y para lidiar con el demonio mejor uno a la vez ahora vayamos a un breve resumen de esta historia 13 exorcismos es el número máximo de rituales que puede soportar un cuerpo poseído por el demonio antes de morir y perder su alma todo empieza con la familia villegas nos metemos en la piel de una adolescente llamada laura la hija menor que se va de fiesta con su mejor amiga mireia y un grupo de amigos entonces todos se introducen en una casa abandonada laura se toma alguna clase de droga y bebe alguna cosilla de alcohol uno de los amigos cuenta una historia y resulta que antes esa casa era de un médico que trajo a sus hijas las obligó a ver cómo apuñalaba a su madre y luego las asesinó mientras le silbaba una nana el médico dijo que no fue él sino un demonio que lo había poseído entonces el grupo de amigos hace un ritual y de repente después de participar en la sesión de expertismo en la noche de halloween empieza a sentir laura la presencia del médico que habría asesinado su esposa frente a sus hijas y cuyo espíritu la habría poseído laura empieza a silbar esa misma nana la misma que tarareaba el médico cuando fue poseído por ese demonio a partir de allí suceden diferentes clases de eventos donde un demonio se le aparece silbando con esa misma nana en diferentes lugares la primera vez en el confesionario de la iglesia donde le habla y luego viene el susto después es en casa pasando por el pasillo más tarde en los baños del colegio y bueno voy a decir una cosa siempre que se le aparece lo hace silbando y esto es una cosa que te quita del susto ya que bueno le ves venir después de ser hospitalizada aparece el padre olmedo un exorcista acreditado por un obispo su madre de firmes creencias religiosas lidia aún con el pesar de la muerte reciente de su hermano pequeño adrián y se muestra muy protectora con ella castigándola y obligándola a rezar por volver a casa en estado de embriaguez y aturdida sin embargo laura no cesa de sentirse acechada y de tener visiones horribles ya en la habitación del hospital el cura bendice el suero y la hora empieza a contorsionarse y la madre mirando al cura le pregunta que qué hace la madre pregunta qué hace nada se está estirando está está agarrotada la pobre pues no se estará agarrotando del dolor al ingerir el suero digo yo la cosa está en que olmedo el cura le pide a la familia que la lleven a un lugar más seguro como su casa una vez ahí él empieza con los exorcismos y le dice que va a intentar sacar el demonio de dentro pero que sólo podrá hacerlo un máximo de 13 veces y yo pienso no serán no serán demasiadas o que a lo mejor la niña sólo quiere llamar la atención y se está yendo un poco todo de las manos o que la madre loca la deja en paz con tanto rezo porque la madre también se las trae que si por la mañana rezar por la noche rezar y si es pecado te corto el pelo porque porque hay que lavar todos los pecados no me jodas loca su estado de salud mental llama la atención de la psicóloga del instituto que está convencida de que laura se autoinflige castigos y pasa por un paulatino proceso de deterioro que puede poner en peligro su vida trata de alertar a su familia pero ésta ya tiene un remedio para su estado el padre olmedo que oficiará cuantos exorcismos sean necesarios o sea 13 para sacar del diablo del cuerpo aquí puedo ver un fuerte argumento de que esto es a su manera un tipo diferente de historia de posesiones en el sentido de que la familia está vamos a llamar poseída no sólo por el demonio sino por el dolor el trauma la historia familiar la culpa y la religión todavía me sorprende que hasta el día de hoy no haya habido una película de posesiones que iguale el nivel de tensión y las imágenes del exorcista y no estoy seguro de por qué bueno tal vez esté el exorcismo de emily rose aunque es más de juzgados pero bueno tiene su tensión diría que lo más parecido sería la increíble primera temporada de la serie de televisión el exorcista que me encantó pero ojalá esto o algo así algún día se acerque aparte de que su protagonista le tenía miedo a las películas de terror para eso están hechas hasta que se dio cuenta durante el rodaje de que todo era mentira bueno bueno todo hay que verlo el problema es que en esta película yo diría que está mal estructurada mal iluminada y mal creada y por favor a dónde vamos con esa escena de posesión en la casa del médico los que la hacían no sabían a qué carta pegarse no sabían si querían imitar mal al exorcista o a cari porque si tenían cosas de las dos no estaban seguros si creían en la existencia del mal o si preferían confiar todo a un trastorno mental provocado por la ingesta de drogas y alcohol que aceleran diversas paranoias provocadas por ser hija de una familia acosada por fantasmas internos y entregada a un catolicismo extremista dudaban si dibujar al exorcista olmedo como un padre carras gallego y aquí aquí pido perdón porque todos sabemos que sacristán es uno de los mejores actores de españa pero qué más le gustaría a sacristán haberse parecido en algo a jason miller en el padre carras y eso tal vez es más culpa del guión que de otra cosa sólo sabían que cuando el diablo dijo me buscabas cura estaban escribiendo la frase que podría haber salvado a esta estrella de cine pero no lo hizo producida por ramón campos y dirigida por jacobo martínez esta es una historia de exorcismos que transcurre en ourense 13 exorcismos es un nuevo esfuerzo del cine de terror de españa que viene del mismo equipo detrás de marasaya 32 el tono triste de esta película conecta más con la idea de un entorno retrógrado y prohibitivo en el que la práctica de la religión alcanza niveles de extremismo que definen la vida de un adolescente y como ésta vive una enfermedad mi valoración de 13 exorcismos es de un 5 sobre 10 la película no tiene reparos en utilizar tropos recientes de películas de posesiones pero se distingue al exponer un lado oscuro de españa plagado de represión católica el guión hace un buen trabajo de ir introduciendo detalles conocidos del caso para convertirlos en una representación terrorífica de tal modo que incluso las secuencias del rito se plantea perversamente como un posible juego de maltrato por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado